¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí en la hora de la verdad. Es para mí. Esto es el piso franco del entrenador. El piso franco. A ver qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá bajado? ¿No lo ha bajado? ¿Cómo está la melo? ¿Cómo está la melo? Yo creo que la hora ha ido muy bien porque realmente lo ha hecho todo. Se ha portado muy bien con la dieta. Ha hecho los ejercicios todos los días. Y yo creo que realmente va a haber un buen resultado. Pero bueno, vamos a verlo. Ahí estamos. Ha pasado ya un mes. Y me hice el primer control. En plan, estoy fatal. Me hice el control. Salió el examen fatal. Fail, fail, fail. Y ahora, de nuevo, un nuevo control. Porque cada mes nos vamos controlando. Cada vez me voy controlando. Y esto es lo que a mí me hace falta. Que es lo que me motiva. Que me controlen, ¿sabes? Y a ver qué tal sale. Saldrá muy bien. Ya lo verás. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, como no, no puede faltar. Un caso de tienda de cada color. Un rollo Punky Brewster. Es que, tío, las parejas de calcetín se pierden, Alejandro. Bueno, yo también las pierdo a veces. Lo que pasa, yo quedo muy mal. Cuando tengo un entreno y tal, la gente no se fija. Pero a veces también me pasa. El otro día, justamente, entrenamos en una sala y tal. Me tuve que sacar las mamas y los calcetines de cada. Eso... Aquí las parejas... Hombre, los míos no son tan estilosos como estos, pero bueno... Hombre, yo al menos... Tienes ahí uno un poco rollo febra y uno leopardo. Un poco de todo, ¿no? Un toque... Las junglas. Un toque las sábanas ahí. Bueno, el examen ya está hecho. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, la verdad que ha ido muy bien. Ha perdido 4 kilos. Y la verdad que ha funcionado muy bien. Entonces, muy bien a seguir. Y realmente lo estás haciendo todo genial, Melo. Y para adelante, ve. Que hay que aprovecharlo. Hay que estar en forma, hay que estar bien. Hay que estar sanota. Sobre todo, centímetros de cintura es lo que más me ha flipado. Muy bien. Porque he perdido bastante. Y no sé, motiva. Motiva a ver que sí, coño, que funciona. Que si lo haces bien, funciona. La cintura es que ha sido como un balón. Así como cuando pillas un balón ahí, pillas un pinche. Y se ha quedado ahí mucho más delgadito. No hay mucho que hacer, pero bueno, que realmente vamos muy bien. Bueno, después de los tremendos resultados, estoy comiendo aquí con mi arrocito integral. El plato de postre es importante para medir las cantidades. Y como mi estómago se ha hecho tan pequeño, o sea, es increíble lo rápido que me lleno. Y en un platito de postre, la cantidad es medio vasito así de arroz. Y oye, de puta madre, luego una manzanita de postre. Que aquí tenemos una Appleception, ¿vale? Estoy viendo CityFX y llega Inésa. ¡Hola! ¿Qué tal Inésa? Pues muy bien, estupendo. Muy contenta. Con todo el humo. Muy bien, fue estupendo. Muy contento del resultado de vera. ¿Sí? Sí. Inésa es la mejor del piso. Y cuando me vaya a ir, me va a dar una pelita. A mí también. ¿Verdad, Inésa? Sí. Pero vendrás a casa. No, es venir a casa. A ver el... Tan fácil no me la vas a quitar. Joder, no me voy a deshacer de ella nunca. Nunca. Vendrás a ver el perrito y el gatito. El gatito, perrito, todo. El perrito. Muy bien, Inéso. Ahora voy a dejar la cámara así para que te sientas incómoda, ¿vale? Es que se acostumbra yo creo, poco a poco. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, a ver qué nos cuentas entonces. Pues no lo sé. Cuenta tú, es tu vídeo. No quiero interrumpir mucho. Es tu vídeo, pues no sé. Dile tu comida, todo. No te ríes detrás de cámara. Es muy fácil, ¿no? Tener una cámara, poner a alguien y reírselo detrás. No te parece muy bien. Pues claro. Pues no me parece bien. Presionar a la gente para que diga cosas. En fin. Es da rabia cuando hacen eso, ¿eh? Te ponen la cámara encima. ¡Eh, venga, di algo! Y tú, ¿qué quieres que diga, coño? ¿Sabes? Estos vloggers de mierda. Qué asco me dan. Me doy mucho asco. Voy a seguir comiendo, ¿vale? No me interrumpáis más. Y a ver, CityFXí. CityFXí. Pues ya es de noche. Me he pasado la tarde grabando gameplays. Con Jagger, con Celo. Luego hablando mucho rato con Celo. Luego cenando. Y ya está. Ahora me voy a ir a buscar a la voz misteriosa. Y vamos a ir a su casa. Bueno, la voz misteriosa. Es que ya es la costumbre. El costumbro o la costumbre. Depende. De llamarla la voz misteriosa. Ya sabéis que se llama Nuria. Pero me gusta llamarla la voz misteriosa porque sigue siendo una voz misteriosa a pesar de que sepáis su nombre. Una cosa no quita la otra. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque hay muchísimos proyectos en mente. Vais a ver muchas cosas chulas. Estoy muy contenta con Divi Move. Y parece que vamos a hacer cosas muy chulas. Tanto para mí como para vosotros. Van a pasar cosas muy guays. ¿Vale? Y tengo muchas ganas de que veáis estos proyectos hechos. Yo tengo muchas ganas de ver los hechos. De que no se queden solo en proyectos. Y no sé. La verdad es que parece que el año va a ir de puta madre. Hablando mal y rápido. Sí. De putísima madre. Sí, es el año de los cambios. En 2014 hay nuevas energías. Hay un cambio de energías aquí. Hay un cambio de energías. Solo tienes que saber. Como en Nemo cuando encuentran la corriente con las tortugas para ir a Sydney. Que están Dory y Malvin. Pues solo tienes que saber encontrar esa corriente y subirte. Y si hay tortugas ya del buen rollo como las de Nemo. Ya te flipas. Te flipas. Y siento que me estoy uniendo a esa corriente ahora. Esa corriente de buen rollismo y buenas energías. Así que voy a intentar seguir en ella. Y si tú te quieres venir, mejor que mejor. Lo dicho. Me voy a poner. No sé si. ¿Zapatos o bambas? ¿Qué me pongo? ¿Zapatos o bambas? La vida son cambios constantes. No hay tiempo que perder. De hecho, no hay tiempo que perder. ¿Ves? He ahorrado aquí un montón de sílabas. No. Sigue. Sigue, por favor. Muy bien. Así. Haciéndome caso. Me encanta cuando se baña en plan por aquí o por aquí. Porque como que se disloca. ¿Qué pasa? No me chupes. ¡Ah! Tienen la lengua súper áspera. Súper áspera. Como. ¿Qué cara? ¿Qué es esa cara? ¿Qué pasa, gatito? Que he estado aquí sobando y hemos llegado y te hemos interrumpido el sueño. ¿Eh? Te hemos interrumpido las 18 horas de sueño diarias que te metes, ¿eh, putita? Para, puta. Bueno, en fin. Creo que el plan de hoy ya ha terminado. ¿Te estoy molestando, gato? No me pegues. ¿Qué huele? Ya. Siempre huele bien. ¿A solo dudas? Sí. Muy bien, así con la cara tapada. Así te puedo enfocar. ¡Sí! Así te puedo enfocar un poquito. Que te tienen que ver, mi amor, un poquito. El lunes le veréis la cara entera. La cara entera. No solo un ojo. ¿Qué? No puedo respirar bien. ¿Ahora? Vale. Yo la voy a matar por mantenerle el misterio. Y no me olvido del comentario. La perlita de hoy. Porque ya no es comentario destacado. Ahora es la perlita. Resultáis cada perlita en los comentarios que lo flipas. La perlita de hoy. Esta. Cuando se enfoque. De... Menorquín for the win. Lo del comentario destacado mola. Excepto porque todos los comentarios tratan de ser graciosos o llamar tu atención. Melo. Pone este y problema resuelto. O lo pones o te cierro la puerta a Hogwarts. Yo... A ver. Con ese tipo de... Yo normalmente con amenazas no funciono. Pero con ese tipo de amenazas sí. Porque yo quiero ir a Hogwarts en algún momento de mi vida. Sé que voy a ir y sé que además lo vais a ver. Lo sé. ¿Vale? Va a pasar en algún momento. Y... Y no quiero. No quiero que... Que se me ponga barreras en este sueño que tengo yo. ¿Vale? Así que... Voz misteriosa. A.K.A. ¿Qué? A.K.A. Nuria. A.K.A. Nuria. Nos vamos a la camoncia, ¿no? O bueno. Yo qué sé. Sí. O bueno. Nos podemos quedar aquí un rato más. Tal cual estábamos. Que estábamos muy felices. Sí. La verdad es que sí. Y luego nos vamos a dormir. Pero hay que ponerle dramatismo. ¿Sabes? Hay que... Nos podemos quedar aquí felices. Como estábamos. Y luego... Ir a dormir. Ay... Por eso la quiero. Si es que... Te quiero. Déjame. En fin. Déjame. Así es muy bien. Dramatismo. Material bueno para YouTube. Lo he dicho. Que muchas gracias por ver este vídeo. Me gusta mucho que me acompañéis en mi día a día. Comparto cositas de mi día a día. Y me mola. Me mola. Me mola. Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Podéis dejar un like. También es bienvenido. Y nos vemos mañana. Os quiero un huevo. Choca. Chao. Chau. 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 Gracias.